Quiero emborrachar mi presón Para pagar un loco amor Que más que amor es un sufrir Y aquí vengo para eso A borrar en ti los besos En los besos y otras bocas Si su amor fue flor de un día Porque causa siempre mía Esa cruel preocupación Quiero por los dos mi copalzar Para olvidar mi obstinación Y más le vuelvo a recorrer Son días de escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Como fuego su respiración Angustias de sentirme abandonada Y pensar que otra a su lado Pronto, pronto le hablará de amor Hermano Yo no quiero rebajarme Ni pedirle, ni llorarle Ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Veré caer las rosas muertas De mi juventud Ahí está, ahí está, ahí está Nostalgias de escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Como fuego su respiración Angustias de sentirme abandonada Y pensar que otra a su lado Pronto, pronto le hablará de amor Hermano Yo no quiero rebajarme Ni pedirle, ni llorarle Ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Veré caer las rosas muertas De mi juventud Veré caer las rosas muertas ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias Que gracias esta voz Hola hola, bienvenida Muchas gracias ¿Cómo se llama? Mi nombre es Johanna Hola Johanna, bienvenida a Voice Chile Muchas gracias ¿De dónde vienes hoy día Johanna? Tu viña del mar Muchas gracias por venir, por traer tu voz, tu interpretación Que la sentí así, pero desde que son el primer acordeón lo sentí Cuéntanos un poquito de ti Te dedicas a la música, cantas, haces otra cosa La vida Johanna, cuéntanos Toda mi vida he cantado, pero me dedico al tango ya hace 20 años Ese es el estilo que yo desarrollo acá Bueno, pertenezco ya a los cultores de la música de la bohemia porteña en Valparaíso Y bueno, todos sabemos que está el tango entre el bolero y la cueca Así que nada, yo llevo 20 años ya como cultura del tango en Chile Encantado Bravo Felicidades, mucha admiración por eso Muchas gracias Increíble, increíble Así que estás siempre cantando, todo el tiempo Cantando en mis redes locales, teatros, espacios, culturales, todo tipo La verdad he tenido posibilidades muy lindas y representaba a Chile en festivales internacionales de tango Toma, toma Así que sí Lo tomo, Juli, lo tomo Estamos frente a una profesional Se nota y se siente Y se nota, se siente en tus tablas, se siente tu confianza, tu proyección, todo, todo excelente Muchas gracias Claramente el hecho de tener una discapacidad ha hecho que mi caminar no sea quizás el más fácil Entonces la música ha sido siempre una gran terapia en mi vida Ha sido lo que me ha impulsado y me ha motivado a salir adelante y a demostrar que cuando hay trabajo, cuando hay ganas, cuando uno siente que Dios te dio ese talento, tu deber es mostrarlo Tu deber es agradecerle mostrando tu trabajo Totalmente, totalmente Muy bien, bien dicho Bien dicho, que inspirador Tu fuerza, tu motivación Tu resiliencia Muchas gracias O sea, yo ya me siento muy inspirada por ti Yo sin duda, humildemente te dejo esta invitación al Team Fran si lo quisieras Una mujer como tú sería un honor tenerla en mi equipo Por eso me giré Así que bueno, te felicito y desde ya muy feliz que estás en The Voice Gracias Independiente Querido Puma Mi querida Francisca, si yo fuera participante me fuera contigo con esa labia que le pusiste Es que me inspiró La hipnotizaste Amor, de verdad que me dio mucho placer y emoción escuchar una voz como la tuya Esa canción es un tanto difícil de afinar, tiene muchas notas y muchos altibajos Pero lograste capturarlo completamente, claro Mira, ¿y cuál es tu abstracción física? Yo nací con una condición que se llama espina bífida, es de nacimiento, es una malformación congénita ¿O Dios? ¿Tienes algún dolor cuando cantas o algo? No, gracias a Dios no He podido llevar, caminar de la música muy bien hasta ahora Entonces yo agradezco infinitamente que hemos evolucionado como sociedad Que hoy nos permitimos ya escuchar más que ver Y agradezco infinitamente a la producción, al programa Que le dé posibilidades a la gente en situación de discapacidad como yo Y a tantos otros que de pronto hace muchos años atrás no habría sido posible Pero fíjate Fíjate que nosotros de espalda no vemos forma Claro que sí Si lo escuchamos vos Claro que sí Y es impresionante que de ese diminuto cuerpo salga una voz tan potente, impresionante La verdad que a mí me impresiona tu vida, tu testimonio, tu historia Yo sé que en cualquiera de los equipos vas a estar bien protegida Sí Yo te ofrecio humildemente este equipo Si quieres tener una reflexión, la reflexión y en tres segundos decir Bueno, la verdad es que yo agradezco mucho que hayan tenido la gentileza de dar su vuelta por mí Pero debo decir que hay alguien a quien yo admiro mucho, que me gusta mucho su música Que desde muy niña lo escuché Y la verdad es que Yo también creo que eres tu puma Así que la verdad es que yo me voy con José Luis Rodríguez ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Por supuesto! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!